tinso se me quedó el abejón pero aquí le damos hasta con los dientes a que esta tú no la tienes manga tinso es tinso eso cabello está muy duro te está dando con champú mano tira esta capa mango pásame un pico que esta mañana no va a ser fácil pero va a quedar del tirote y donde fue que tu decidiste el sencillo ese estaba aprendiendo o el afiado o también fue un pico de los manos vamos a esto vamos a esto sencillito paula sencillito aquí hacemos hasta fe y con tu idea y peines de toda la vaina no hay forma conmigo esa pimenta que eso se va de ahí también usado para la comida para el pollo frac y frac y frac y va quedando carete carete va a ser quito ahora va a ser quito manga 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 ya tocar yo soy malo tinto tú estás juntado pero vamos cuadrando vamos cuadrando manga más que ser difuminado manga 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 con títico y todo no pero tú tú estás listado tú ya oye tu luego de eso tu mereve tu carrera tres meses a vez dame 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 y